Hola, soy Pilar Ramírez del blog Tejiendo en la Isla y hoy vamos a aprender a tejer dos tipos diferentes de chales. ¿De acuerdo? El primer chal que vamos a mostrar es un chal triangular básico. Este en concreto pues tiene un par de borlas colocadas en cada en cada punta. Este chal empezaríamos a tejerlo desde la punta y realizaríamos aumentos hasta llegar al borde exterior. ¿De acuerdo? Este sería el segundo chal. El segundo chal es un típico chal triangular, el que conocemos de toda la vida. Contrariamente a lo que pueda parecer este chal se teje empezando por aquí en vez de empezando por la punta, como sería lo más lógico. Empezaríamos trabajando una serie de puntos y luego realizaríamos aumentos constantes con los que haríamos un chal cada vez más grande. Empezaríamos con un chal muy pequeñito, un pequeño triángulo equilátero y continuaríamos con vueltas que harían nuestro triángulo más grande. Como pueden ver se pueden hacer muchas formas diferentes. Se pueden hacer diseños de hojas, se pueden hacer diseños a punto de media, punto bobo, etc. Aquí tenemos un chal bastante simple pero realmente se puede hacer prácticamente cualquier cosa. Para empezar, empezaríamos con el chal que empezamos por la punta. Trabajaríamos con aguja circular. Yo recomiendo aguja circular por varios motivos pero el más importante es que el cable de la aguja ayuda a que te quepan todos los puntos en ella y llegado el momento llegaremos a tener muchísimos puntos, unos 200-300 puntos dependiendo del tamaño final de nuestro chal. Se puede trabajar con una aguja recta también indudablemente pero la ventaja de la aguja circular es el cable. El cable hace que tengamos todos los puntos sobre nuestro regazo mientras que la aguja recta acabarían pesando demasiado y podrían resultar una labor más pesada que divertida, que es de lo que se trata. Pues vamos a usar una lanita gruesa y vamos a montar el primer punto. Haríamos un nudo corredizo lo pondríamos en la aguja y trabajaríamos el primer punto. El primer punto lo aumentamos a partir del punto que tenemos, ¿de acuerdo? Tenemos un solo punto, así que insertamos la aguja, enganchamos el hilo, la sacamos, estiramos un piesquito y lo ponemos de nuevo en la aguja. Ya tenemos dos puntos. La siguiente vuelta, que sería realmente la primera, porque lo que hemos hecho ha sido aumentar dos, sería trabajamos el primer punto y aumentamos el siguiente. Llegados a este punto se pueden hacer mil cosas, ¿vale? Pero yo recomiendo el aumento doble, que sería trabajar el punto que nos queda, pero no quitarlo de la aguja y lo insertamos por la parte trasera y lo volvemos a trabajar, con lo que tendríamos un aumento. Nos cambiamos las agujas de mano y pasamos a la segunda vuelta. En la segunda vuelta empezaríamos a trabajar lo que sería el patrón fijo para este chal. Trabajamos el primer punto, aumentamos el segundo, trabajándolo de la misma manera que trabajamos el aumento en la vuelta anterior y seguimos hasta el final. Y repetimos. Trabajamos el primero, aumentamos el segundo y seguimos tejiendo hasta el final y así sucesivamente hasta que tengamos el tamaño de chal que deseamos que según el grosor del hilo puede rondar entre 80 puntos si utilizamos un hilo muy grueso y una aguja muy gruesa o hasta 200 puntos si vamos a utilizar un hilo fino y una aguja más fina como vemos vamos a pasarlo al cable para verlo mejor como vemos aquí ya se puede ver con cierta facilidad la punta que formaría el chal exacto vamos a trabajar un par de vueltas más y mostraremos como terminaríamos nuestro chal y como lo cerraríamos que realmente es la parte interesante porque esta parte que estamos tejiendo se puede extender hasta el infinito podemos tejer y tejer y tejer hasta que nos apetezca o hasta que lleguemos al tamaño del chal que queramos tejer la técnica que utilizo para tejer como verán no es la típica técnica que conocemos aquí en España se llama se llama técnica de tejer escandinava y podrás encontrar el vídeo para aprender esta técnica en mi canal de youtube en el que probablemente estás si estás viendo el vídeo muy bien vamos a enseñar a hacer las dos últimas vueltas para completar el chal una vez tenemos el tamaño completo el tamaño que queremos trabajaremos el primer punto y aumentaremos haremos un aumento pasando la hebra sobre la aguja derecha y trabajaremos el siguiente y repetiremos el aumento y seguiremos trabajando así hasta que nos quede solo un punto que conseguimos con esto conseguimos que el borde superior del chal el borde que utilizaremos para rodearnos con el que nos rodaremos el cuello sea largo y elástico con esto aseguramos que sea largo y con la vuelta de cierre aseguramos que además sea elástico muy bien nos cambiamos la aguja de mano y empezamos el cierre aquí utilizaríamos un cierre que se llama cierre elástico y que es un cierre poco conocido pero que nos dará el efecto que necesitemos trabajaremos los dos primeros puntos como para realizar el cierre común pero lo siguiente que haríamos sería pasar la aguja izquierda por dentro de los dos puntos de tal manera que quedaran las dos agujas cruzadas dentro de los dos puntos y seguidamente enganchamos la hebra de la labor con la aguja trasera y los trabajamos juntos y repetimos tejemos un punto insertamos la aguja izquierda y con la aguja trasera trabajamos los dos puntos juntos si trabajamos un par de puntos de esta manera nos daremos cuenta de que el borde que conseguimos es un poquito más largo y también más elástico de lo normal que para lo que queremos hacer es perfecto seguimos trabajando de esta manera cerrando puntos hasta que completemos todos los puntos del chal por ejemplo aquí tendríamos ya la pieza terminada y podemos ver como el borde de puntos cerrado es más elástico y también podemos ver la vuelta previa en la que trabajaríamos los puntos aumentados en este caso concreto a mí no me apetecía un borde demasiado largo entonces lo que he hecho ha sido combinar hacer una cosa un poquito y más estrecha he trabajado una hebra y he trabajado los dos siguientes puntos normales en vez de trabajar un punto y una hebra hemos trabajado dos puntos y una hebra ¿de acuerdo? ahora trabajaremos el otro chal triangular que sería este este sería el comienzo de nuestro chal y es la parte que vamos a trabajar ahora empezamos montando tres puntos hacemos un nudito corredizo colocamos en la aguja y montamos tres puntos los montamos de la forma más sencilla posible ¿de acuerdo? con un montaje muy simple y tejemos siete vueltas esto a priori no parece tener mucho sentido ¿para qué tejemos siete vueltas en tres puntos si lo que queremos es hacer un chal triangular? bueno, tiene explicación fácil el chal triangular que tenemos aquí tiene un borde ¿veis? este borde de aquí si empezáramos directamente a aumentar aquí no tendríamos borde y nos interesa que quede perfecto nos interesa que el borde sea idéntico en todo el contorno empezando por aquí con lo cual ya tenemos dos vueltas vamos a trabajar las siete que necesitemos como vemos trabajamos a punto bobo o Santa Clara todas las vueltas se trabajan del derecho y como vemos también en este caso utilizamos el punto la forma de tejer escandinava porque es la más efectiva cuando se trabaja con aguja circular bien, tendríamos uno, dos, tres, cuatro, cinco nos faltan dos muy bien, ya tenemos la séptima vuelta ahora lo que vamos a hacer es fijarnos en el borde lateral de la pieza que tenemos tejida aquí vamos a recoger y tejer un punto en cada bultito que forma las vueltas del revés y del derecho del tejido ¿de acuerdo? enganchamos el bultito y lo tejemos como si fuera un punto y seguimos adelante hasta tener tres puntos en el borde ¿vale? pero todavía nos falta recoger tres más en este borde de abajo en el borde donde montamos los puntos para empezar así que nos vendríamos aquí a la orillita esta y recogeríamos un punto de la misma manera que recogemos los demás si vemos que nos cuesta lo que podemos hacer es utilizar esta aguja enganchamos el punto en la aguja y lo tejemos normalmente tenemos uno tenemos dos y el tercero que nos falta este suele ser un poquito más duro muy bien y ahora tendríamos los tres puntos de la labor de la tirita de siete vueltas que hemos tejido tenemos los tres puntos que hemos recogido en el borde lateral y tenemos los tres puntos que hemos recogido en la orilla del inicio en el borde de puntos montados ahora empezaríamos a tejer una primera vuelta que se trabajaría del revés ¿de acuerdo? aquí trabajaríamos los tres puntos de la orilla que se trabajarían siempre del derecho trabajaríamos los siguientes tres puntos del revés y los últimos tres puntos los trabajaríamos del derecho muy bien en la vuelta del derecho empezaríamos ya a establecer los aumentos haríamos cuatro aumentos en cada vuelta del derecho y ninguno en las vueltas del revés trabajaríamos los tres puntos de la orilla y haríamos el primer aumento trabajamos el siguiente punto hacemos un aumento trabajamos el siguiente punto hacemos un aumento trabajamos el siguiente punto y hacemos un aumento y seguimos hasta el final en la vuelta del revés haríamos lo mismo que en la vuelta del revés anterior y en las sucesivas trabajaríamos los primeros tres puntos del derecho todos los demás a excepción de los tres últimos del revés y los tres últimos los trabajaríamos también del derecho esta es la tónica para todas las vueltas del revés ¿de acuerdo? esto no cambia a no ser que queramos hacer algún dibujo que queramos meter algún diseño etcétera muy bien y ahora si pasamos el diseño del cable podemos ver los aumentos de los que hablábamos antes ¿vale? tenemos un aumento en cada orilla pegados al borde y otros dos aumentos en el centro a partir de este momento esta sería la forma de aumentar trabajaríamos los tres primeros haríamos un aumento trabajaríamos hasta el punto central sobre el que haríamos un aumento antes y después del mismo y luego trabajaríamos hasta que nos queden tres puntos para el final donde haríamos el tercer aumento vamos a hacerlo trabajamos tres puntos de orilla y hacemos el primer aumento ahora trabajaríamos hasta el punto central que sería este está bien marcado por los dos aumentos que tienen uno antes y otro después del mismo pero podemos colocar un marcador o un ganchito o algo que nos lo señale al menos al principio hasta que estemos seguros de tener claro cómo se trabaja hacemos un aumento trabajamos el siguiente y hacemos un aumento ¿vale? seguimos trabajando hasta que nos queden los tres puntos de la orilla haríamos el aumento que nos toca y seguiríamos hasta el final trabajaríamos la vuelta del revés como siempre los tres puntos de orilla y el resto como viene si se fijan los aumentos quedan abiertos quedan quedan tienen forma de tienen forma de argollita nos interesa este efecto porque nos interesa que queden que queden abiertos porque eso va a ayudar al chal a crecer y también aporta un pequeño elemento de diseño como con el chal anterior en aumentos y en gustos no hay nada escrito así que si no nos gusta la forma en que el aumento está realizado podemos hacer cualquier otro siempre y cuando tener en cuenta que si hacemos un aumento que no se vea tener en cuenta que hay que tejerlo un poquito más flojo para que no afecte al desarrollo del chal y que no se nos encojan las partes donde están aumentadas muy bien aquí ya podemos ver cómo el chal se va desarrollando ¿de acuerdo? ya podemos ver el aspecto que tendrá y en este chal que ya está terminado podemos ver exactamente el mismo efecto ¿de acuerdo? vemos la tira sobre la que empezamos que es la que está aquí y vemos cómo se van a desarrollar los aumentos los aumentos centrales a lo largo de un punto que haría de espina dorsal de la pieza y a los lados justo antes y después o junto después y antes de los tres puntos de orilla haríamos siempre un aumento estos cuatro aumentos se realizan siempre en el derecho del chal en la parte del revés se tejería como viene tres puntos del derecho que serían las orillas todo lo demás del revés y cuando lleguemos a la última orilla a los últimos tres puntos los trabajaríamos del derecho si se fijan se nota que está trabajado del derecho en todas las vueltas porque tiene el efecto de punto bobo o Santa Clara a la hora de cerrar el chal utilizaríamos el mismo cierre la misma fórmula que para el otro cierre de aquí para el otro cierre de este chal porque necesitamos un chal una orilla bastante floja y te diría más yo utilizaría una aguja algo más gruesa que la que has utilizado para tejer el chal por ejemplo aquí hemos usado aquí no está aquí hemos usado una aguja de 5 milímetros ¿vale? lo que necesitaríamos por ejemplo para cerrar este tipo de chal si queremos que nos quede un borde muy muy elástico muy flojo y no queremos que por lo que y tememos tejerlo demasiado fuerte demasiado apretado lo ideal sería utilizar una aguja más gruesa sólo para el cierre ¿de acuerdo? espero que este tutorial haya sido interesante y no se pierdan los otros vídeos que he colgado en mi taller en mi canal de YouTube que espero que les ayuden con algunas de las técnicas que habrán visto para este chal séptimo y ¿só ?